Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a las cápsulas del desconocido más conocido. Y hoy tenemos de invitada a Denisha. ¿Cómo estás, Denisha? Hola, muy bien. Muchas gracias por la invitación, Luis. ¿Y cómo has visto, eh, esta onda? Pues la verdad yo quedé impactada en el juicio. Jamás, jamás me esperé que sacaran a Gaby. Menos después del speech que se aventó súper emotivo que a todos nos hizo llorar. Y de hecho a todos los monos nos hizo llorar. Quiero pensar que Fer lo hizo con toda la intención de fregarse a Chacho después, de ya dejar tranquila a Gaby que se pudiera ir porque era lo que ella quería, irse. Y después el saldar cuentas con Chacho Gaitán. ¿Tú te esperabas que cuando estaban apuntando que fuera el nombre de Gaby? Jamás, jamás. Yo cuando ella terminó de hacer su speech y que de hecho Fer le dice no te preocupes, Gaby. Nosotros sabemos perfectamente quién fue el que te traicionó. Yo dije, ya, o sea, va a salir Chacho. En general, ¿cómo viste nuestro papel en el juicio a nosotros, las serpientes? Pues a ti te vi muy neutral y me gustó. Ok. A los demás, pues es que cada quien está jugando su estrategia y cada quien está jugando su juego muy particular. Y se están haciendo para donde se hace el agua. Cada quien quiere salvar su pellejo. Recordando ese capítulo del juicio, yo me acuerdo que esa noche, porque no sale en el capítulo, pero llega Frank conmigo, me despierta y me dice esta onda de que, pues de que iban a sacar a, que no estaba de acuerdo con esta onda de que votaran por mí y por Chacho, ¿no? Ajá. Entonces dice, ¿qué onda? Este, ¿hacemos algo? Y dice... ¿Y qué le dijiste la verdad, Luis? Confiesa. La verdad tengo que confesar que... Dijiste, échense a Gabriela, échensele, ya se quiere ir. No, la verdad es que dije, pues obviamente, obviamente no me quiero ir, obviamente no me quiero ir. No, pues no. Entonces dije, pues va, pues muchas gracias. Vamos a ver el capítulo porque ya están a punto de subirlo para ahorita comentarlo y chismear qué fue lo que pasó en este capítulo, ¿vale? Vamos a verlo. ¿Ya sabías más o menos a qué iba? ¿Aún así te sorprendieron cosas allá? Todos los días. Bueno, desde el minuto uno. Todo es un misterio en la isla, alrededor. Antes, durante, después. Todo es un misterio.